¿Alguna vez te has planteado cómo puede ser la Cartagena del futuro? Si es así, es el momento de poner tus ideas en marcha. Para ello, el Ayuntamiento de Cartagena impulsa el proyecto Cartagena 5.0 a través de un proceso de participación ciudadana. Un foro público donde proponer, opinar, consensuar y priorizar todas aquellas iniciativas que permitan definir entre todos la Carta de Navegación de las Políticas de Desarrollo Urbano Sostenible que permitirán la transformación de la Cartagena que queremos. Un proyecto articulado a partir de las Agendas Urbanas de la Comunidad Europea y el Gobierno de España, y de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030 de la ONU, Cartagena 5.0 constituye una herramienta de trabajo para contar con tu punto de vista y percepción del municipio. Queremos conocer tu opinión sobre los usos, protección y ordenación del suelo, sobre una mayor equidad y cohesión social, sobre el acceso a la vivienda. Queremos escuchar tus propuestas para un desarrollo urbanístico y una movilidad más sostenible. Queremos que aportes tu experiencia para una mejor optimización tecnológica, para revitalizar la ciudad económica y culturalmente. Queremos tu colaboración para reducir en lo local el impacto del cambio climático global. Entre todos, una nueva realidad urbanística se pone en marcha para transformar nuestra ciudad en un espacio de salud, bienestar y convivencia para compartir, disfrutar y conservar entre todos. Cartagena 5.0. Diseñemos juntos la mejor versión de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena.